A 48 horas de que el Senado aprobará el proyecto mediante el cual se adopta la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, algunos congresistas insisten en que dicha ley se aprobó con graves falencias de fondo. La cúpula de la FARC son cuatro o cinco y el resto de los militantes de la FARC les van a dar de a dos millones de pesos. Colombianos que no ganan nada, que no han hecho la guerra y han soportado la inmensa pobreza que se vive en Colombia y de un país subdesarrollado. ¿Cómo a estos hombres les van a dar 350 mil hectáreas para que las ministres y hagan de ellos un negocio y terminen negociando además con otros países? Aunque el partido al que pertenece Corso Román fue uno de los que más apoyó la aprobación de la JEP, el senador dice que las FARC cumplió su cometido apoderándose del territorio y advierte que eso perjudicará al campesinado colombiano. Es parte de la lucha, de ellos, de todas las formas de lucha cabe que ellos hagan su propia reforma agraria interna y les vayan a dar a los campesinos para ir anillando a Colombia y buscar el poder. Para el congresista Corso Román, los poderes legislativo y ejecutivo perdieron la oportunidad de heredarle a los colombianos un país en verdadera paz. Por eso la JEP perdió la oportunidad, tanto el presidente de la República para que se reconciliara con los colombianos, como también perdió la oportunidad el Congreso de reconciliarse con la sociedad civil, de haber hecho una JEP y enderezar la política esta de paz que se está haciendo. Es de recordar que la Ley Estatutaria de Jurisdicción Especial para la Paz se aprobó con 51 votos a favor y 7 en contra.